Esta canción se llama Muchachito Alegre Y es para ustedes compadre Esto suena potrillo Y es para ustedes compadre Y es para ustedes compadre No tengo pa' de mi madre Ni que se vuela por ti Solo en la cama en el que duermo 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 Y es para ustedes compadre 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡A ver, ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puro palomas, oiga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mirá, muchachos! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y vaya a mandato al río! ¡Qué olio, miren nomás! ¡A ver, compañeros! 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 ¡A ver. ¡Oh, oiga! ¡X pengoria! ¡Eres negra, ¡ wara conhausen! ¡A ver. ¡vi, oiga! ¡RTamiento de Yud? ¡Si evo! y 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 en el grito que esto es el niño que ha dicho que lo ha dicho en el solito pa' que el gato me brinco y el mar se prendió de aquí y ahora sí que el ambiente y el mar bueno más prenden oiga prenden quiere uno bailar y ahora sí que no venga sola y eres pura muchacha guapa y ahora sí que no venga amarillo para dejar un comprometido porque no venga el amor ay 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 y ya llevaba perdido Uno de este borracho, de la silla la tambora Que es lo que tiene que vivir, es lo que ha perdido Y por último el solito, no queda como le dijo ¡Ella! ¡Ella con la rogenio! ¡Y la llama por Dios! ¡Ella con la rogenio!